Bienvenidos, así que vamos a invitarlos a bailar, por ahí nada más o menos, aunque sí, la música cumbia para la gente del Estado de México esta noche, que están presentes Queremos continuar ¡Y arriba en la América! Y chin, chin, que no baile con ese número ¡Vamos a la cumbia que retúe muy bien, perrón! ¡Esta noche! ¡La cumbia! ¡Vamos a la cumbia que retúe muy bien, perrón! ¡Toda la gente del Estado de México, venga! ¡Así que retúe la cumbia! ¡Échale cumbia! ¡Échale los chin, chin, chumbia! ¡Venga que retúe, venga que retúe, venga que retúe, venga que retúe, venga que retúe! ¡Champapo! ¡Vamos a la pista, venga! ¡Y toda la bandera, chaleadora, bailadora! ¡Ya digo el ente Marcachandote! ¡Ya digo Juanito Line! ¡Ya está grabando el evento! ¡Ya presente aquí con toda la gente del Estado de México! ¡Ya digo el Panchito Vázquez! ¡Que no baila pero como se divierte! ¡Y como chelea! ¡Chúpele pichón, chúpele pichón, chúpele pichón! ¡Venga chúpele! ¡Champapo! ¡Ajá! ¡Y toda la bandera, chaleadora, bailadora! ¡Oh, chápele! ¡Retumba bien, perrón! ¡Chamba, chamba! ¡Oh, chamba! ¡Los 16 años de Brandon! ¡Felicidades! ¡Totra la familia León! ¡Qué bonitas luces! ¡Que vayan las luces! ¡Y ahora que retumba el chamón! ¡Chamba, oh! ¡Ajá! ¡Toda la gente de Brooklyn! ¡Es noche! ¡La gente del Estado de México! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, chamba, oh! ¡Siempre, chamba, oh! ¡Siempre, chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Oh, chamba, oh! ¡Y a favor, pica, deja un pundazo! ¡Y a favor, ya paré! ¡Y a favor, ya paré! ¡Toda la bandera, chaleadora, bailadora! ¡Toda la bandera, chaleadora, bailadora! ¡Esta noche el machamba! ¡Esta noche el machamba! ¡El sonido que retumba perrón! ¡Oquien se! ¡No lo crea, chamba, oh! ¡Aaah! ¡Echale, Panchito Vázquez! ¡Grábalé, grábalé, grábalé! Toda la familia León Yo con la familia Villarrué Familia Lozano Toda la gente de San Juan La gente de San Juanito Allá del Estado de México Toda la gente de Chalco Bienvenidos a un Videoafirmaciones Nueva generación Esta noche con el Manchalas Pancho Martínez sonido Chamba Pan 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 Pancho pan 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 Pancho Chamba Chambao, 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 chambao. ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? ¡Ajá! ¡Qué bonitas luces! ¡Y que bailan y las luces! ¡Esa noche! ¡Y que dice con puro hueva! ¡Credices y plus! ¡Otro cachito, otro cachito! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Viene la bachata! ¡Viene la música bachatita en breve! ¡Ya viene! ¡Y señor! ¡Esa noche! ¡Viene la cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esa noche! ¡Así con sabor! ¡Viene la música bachatita en breve! ¡Viene la música bachata en breve! ¡Es para sonido guerrero! ¡Llegó sonido Simba! ¡Es el gringo sonidero! ¡Es presente gringo! ¡Venga para todo el staff técnico! ¡Esos chicos! ¡Y las chicas de la noche! ¡Dedicaron las chicas de la noche! Con un chambazo bien perrón Chamba Juanito Live La chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York La chamba manía La chamba manía Se va la música cumbia Mano de Dios Martínez Jamba Bueno amigos, no es más el tema Hoy en este programa Queremos continuar